Hola amigos de YouTube, en este video quiero hablar acerca de un caso que ocurrió en Estados Unidos sobre una chica nativa de ese país y un venezolano. Lamentablemente, esta chica perdió la vida a manos de este venezolano, un venezolano delincuente, lamentablemente, venezolano, y este sujeto recibió la máxima pena en Estados Unidos, o mejor dicho, me disculpo, condena perpetua, ya que es la máxima pena en Estados Unidos, ya sabemos cuál es, pero este venezolano recibió cadena perpetua por este acto miserable que cometió con esa muchacha, de esa chica en Estados Unidos, una chica de apenas 22 años. Y en mi video voy a, especialmente para esos venezolanos que tienen esa mentalidad o van con la idea de hacer el mal en otros países, es lamentable que este venezolano, que probablemente pasó por la selva del Darien, pasó por muchos obstáculos y llegó a Estados Unidos para simplemente cometer actos criminales y pensaba que en Estados Unidos era como estos países de aquí de Latinoamérica que no hay justicia. cometió ese acto y recibió cárcel, no podrá salir y no tiene sentido que si tú vas a mirar a otro país, especialmente Estados Unidos, y sabes los obstáculos que vas a pasar y las dificultades y las dificultades, ¿por qué vas con esa mentalidad de hacer daño a otras personas? ¿Por qué se va con esa mentalidad de robar, delinquir, cometer actos criminales? ¿Por qué no le veo sentido que hagas eso y vas a pasar muchos obstáculos y dificultades y una travesía para llegar más que todo a Estados Unidos y pensar de que allá te van a perdonar eso, que vas a pasar por alto que cometiste esos actos criminales? Este venezolano ya tenía antecedentes en ese país, pero la policía no actuó contra este sujeto para detenerlo y tuvo que lamentablemente ocurrir este acto con esa chica de Estados Unidos para que este sujeto fuera detenido y encarcelado. Lamentablemente, este venezolano es una minoría, pero sin embargo, son esos que manchan la reputación del venezolano, del venezolano que emigra para trabajar y buscar un mejor futuro para su familia, que lamentablemente no consiguen en su país natal. Es lamentable que por estos pocos venezolanos desadaptados, paguen la gran mayoría, porque de allí es que nace la xenofobia, la discriminación, y lamentable que sigan ocurriendo estos actos, que muchos más sujetos como ese venezolanos emigren a ese país y vayan con esa mentalidad de hacer el mal, cuando deberían al contrario hacer lo opuesto, hacer el bien, trabajar, portarse bien, contribuir a la sociedad, pero lamentablemente se van con esa mentalidad. Así que, por lo menos en este caso, la familia de esa chica obtuvo justicia, que ese sujeto fue encarcelado y no podrá hacerle daño a más personas en ese país. Espero que este sujeto sea el último caso, aunque lo dudo, venezolanos que hagan el mal, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, donde estén inmigrando. Pero esto es básicamente mi opinión acerca de este caso que ocurrió de esta chica de Estados Unidos y este sujeto venezolano desadaptado, que fue con la mentalidad de hacer daño, de cometer actos criminales en ese país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!